bien entonces os quería mostrar los recursos que tengo acumulados primero el tema de las llaves estas llaves o sea estas llaves cuando se va llenando ese medidor de influencia que se llama cuando se va llenando cuando vas consiguiendo cartas nuevas vale cuesta mucho llenar un cuesta mucho pero al final consigues tantas cartas que acabas llenando el medidor y con ese medidor te dan una llave y esa llave la puedes usar para desbloquear un planeswalker o spellslinger que le llaman este juego actualmente en magic spellslingers existen 17 spellslingers 17 planeswalkers yo tengo ya los 17 los tengo desde desde que salieron prácticamente vale los 16 primeros a los pocos días tenía los 16 y cuando salió drifted que salió al mes también lo conseguí pues fijaos tengo 12 llaves me sobran 12 llaves es una locura que me den una solución quiero que me digáis qué puedo hacer con estas 12 llaves o me sacáis mañana 12 planeswalkers nuevos o de qué me sirve a mí tener 12 llaves imagino que muchos estaréis igual con 4 5 6 8 10 llaves que sobran y que no tiene ningún tipo de utilidad o sea es decir es una especie de regalo que te hace el juego para conseguir fácilmente planeswalkers y seguir jugando pero es un regalo que no tiene ningún tipo de valor porque te sobra es una locura así que por eso digo si empecéis a jugar spellslingers desde cero no os volváis locos no gastéis gemas o dinero real en comprar un planeswalker no lo hagáis esperad un poquito porque en unos pocos días os van a sobrar las llaves o al menos vais a tener una a dos o tres llaves para conseguir los planeswalkers que más os interesen yo obviamente tengo los 17 porque soy creador de contenido y pues tengo que tener todo para mostrarlo bien ahora eso en cuanto a en cuanto al tema llaves segunda cosa tema recursos de recursos de creación estoy intentando acumular al menos de todos para poder conseguir una mítica entera vale los recursos de aquí arriba a ver están muy bien de acuerdo pero estos solamente se consiguen destruyendo cartas y cartas puedes destruir puedes destruir las cartas que te sobran todas aquellas que estén por encima del límite de copias las puedes destruir no como en magic arena que no puedes hacer nada no es como en herston no puedes destruir cualquier carta sólo puedes destruir las cartas que te sobran es decir las que están por encima del límite de copias permitidas en el mazo que es dos para la mayoría de cartas y una para las legendarias pues todas las copias que tengas extras las puedes destruir nunca tienes copias extras no tienes tres cuatro cinco o seis copias de una carta si no tienes ya todas las cartas de la colección vale o sea a mí me están saliendo ya repetidas comunes y raras porque ya tenía todas las comunes y todas las raras del juego vale si no no te salen repetidas bueno pues cuando empiezas a ir repetidas las puedes destruir y estos recursos bueno pensad que una mítica una mítica vale 1200 esto es para cartas blancas cartas azules cartas negras cartas multicolores y artefactos verdes y rojas fijaos que el único recurso del cual tengo suficiente para conseguir una mítica es rojo con esto podría conseguir una carta roja vale una mítica roja las rojas las míticas valen 1200 las épicas valen 300 creo cuánto es las épicas 200 o 300 no sé de dónde mirar eso ahora es que tengo tengo todo no necesito una cuánto vale alguien en el chat 600 vale en serio no puede ser tan caro la tema es fácil voy a filtrar épicas épicas que tengo que no tengo cómo se filtra que no tengo ah vale aquí que no tengo el no foy vale esto es 600 no recordaba que eran tan caras vale pues las épicas valen 600 recursos y que de muchas cosas ni siquiera podría convertirlas pues bien hay otros recursos estos de aquí abajo los que estáis viendo aquí todos estos son recursos que puedes pedir a tu equipo que te donen vale y estos recursos también sirven para lo mismo la la de la izquierda sirve para criaturas blancas y la de la derecha para el resto de cartas blancas y está azul para criaturas azules y esto para el resto de cartas azules bueno si clicó lo veis mejor vale lo que nos quería no el secreto la la sorpresa la chorprecha es que no son 131 realmente son 1310 porque cada una de ellas reduce en 10 o sea equivale como a 10 recursos estos son realmente 1310 recursos de cartas blancas entonces estoy solicitando cartas a mi clan para acumular suficiente como para con cada una de ellas tener 1200 como mínimo y son 1310 aquí son 1300 tener al menos 1200 de cada color y de cada tipo de carta para que el día que salga la próxima colección diga toma dámelo todo dámelo todo ya sea con los recursos estos que llaman fragmentos de mox o con las plumas y todas estas cosas para conseguir cualquier carta estoy cerca estoy ya cerca más o menos de tener todo de tener suficientes recursos para eso y aquí viene lo mejor de todo porque a por cierto y las raras cuántos recursos costaban las raras 120 no las épicas son 600 recursos las raras son 120 y las comunes son 30 de todas maneras por las comunes no os preocupéis porque las comunes os van a sobrar súper rápido e incluso las raras en seguida vais a tener todas son 60 arcane 60 las comunes claro y las raras 120 no podría también lo he dicho mal he dicho mal todos los números bueno entonces sigo lo más gordo que tengo es esto 1200 6 1200 600 120 y 60 gracias arcane si el 7 no existe el 7 que has puesto en el chat no es se entiende se entiende lo más gordo que tengo no os lo voy a enseñar pero lo otro que tengo es esto tengo acumulados guardados 43 sobres para la próxima colección porque en este juego no hay un sobre para cada colección y expansión que sacan un sobre distinto que contiene solo cartas de esa expansión o de esa colección sino que en magic spell slingers hay un único sobre del cual te salen cartas de cualquier colección o expansión del juego al menos de momento eso es así el día que lo cambien me va a fastidiar porque si tengo 43 sobres de los cuales me van a salir solamente cartas de las antiguas y me sacan una colección nueva de la cual no aparecen cartas en estos sobres me va a fastidiar muchísimo esperemos que eso no ocurra gracias y y y y y y y y y